¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué boludo! ¿Qué hice? Ficultad boludo, poniendo... Dale boludo, ¿qué era eso? La pelota del hijo de Messi dando vuelta ¿Qué era eso? ¡Para, para, para! ¡La conferencia boludo! Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Volvemos al infierno Volvemos a la saga esta de miércoles de Adventure Island No sé qué me va a pasar acá porque es terrible Si no saben de qué se trata y nada de esto Pásense a ver la primera serie Adventure Island que van a verme ahí sufriendo con todo Y bueno, vamos a jugar a esta Un amigo que es el que siempre me recomienda estos juegos de miércoles Me dijo, ¿por qué jugaste el 2? Dale, que es un poco más fácil Así que bueno, vamos a empezar Por cierto, lo configuré todo de una forma como que se va a ver muchísimo mejor Ya no tiré flickering gracias a Christian Vázquez que me comentó cómo configurar bien todo Gracias, un saludo Christian Vamos a empezar, che Yo no me acuerdo los controles, nada boludo ¿Qué es esto? Decision A, B, boludo A Está bien, ¿no? El A es el A y el B es el B Decision Boludo, ¿cómo empezamos con esto? Ah, push start A la miércoles Bueno A ver Si algo me acuerdo Boludo, porque pasó mucho tiempo Boludo, pasó como un mes Más o menos Y yo ya no me acuerdo un corno Bueno, a ver Me acuerdo que me dijeron mucho en los comentarios Viste, el tema de la De encontrar los huevos ocultos Que tenés que disparar con esto Con los huevos ocultos Para que Que si no toca el piso Hay huevo oculto Pero yo a ver si A ver si lo encuentro Boludo No, la pucha Ya me sacó la patineta La miercoles Menos más que ya va la patineta El trato Pero bueno Vamos a ver Que tan Que tan mucho más fácil Que delante La palabra fácil No se asocia con el primer título Pero bueno Digamos Que tan Poco desgracia Desgraciado Que es comparación Al primero Vamos a ver Acá tenemos un Dinosaurio Boludo Dinosaurio Que tira Pedos espaciales Boludo No se Parece como Una especie de Pokémon Boludo Saben a que Me hace recordar Este bichito No se si jugara En el metroid Donde hay un nivel No me acuerdo Que metroid era Pero elijo un huevo Ah una miercoles Solo un puntaje Yo quería vida Armas No se La arma esa De los ojos Del primero O alguna de esas cosas Ah mira Era toda una isla Porque ahora es como Que el primer nivel Son varios Para ir Para pasar la isla La isla de Fern De Fernando Que carajo Acabo de tocar Boludo No No tengo que tocar Nada No Que acabo de hacer Boludo No No Que estoy haciendo No se Que estoy haciendo Con esto Boludo Push start Bueno La isla de Fernando Que porquería Boludo Este No Lo que estaba diciendo Es que Me hace acordar Metroid Hay un nivel Donde vos te pelas Con un bicho Que O sea Si el juego Te obliga A matarlo Y me hace acordar Que después Sufre En el final Y todo Bueno Se parece A este bicho Bueno Me hace acordar A ese monstruito Yo nunca No jugué Ningún Metroid Pero me acuerdo Por algunos Videos Sobre todo El canal De Mundatos Que Fui un short Que me gustó Mucho Y bueno Me acuerdo Un saludo A Mundatos Por lo que veo Que es bastante fácil O sea Ya tenés Este monstruito Rompiendo todo Es como que No hay un término Medio Estos japoneses Siempre O es muy difícil O de acá Hicieron el segundo Un poco más fácil Y es como que Eso fue Del infierno Al cielo Boludo No sé Mira Que mierda Es esto O el demonio Este Vamos a matar Chao El pollo De Pedro Picapidra No Qué pelotudes Acabo de hacer ¿Por qué No saltó El boludo Este No sé Qué es eso Que apreté Pero a lo mejor No apreté Una Tengo que tener Cuidado Ya has perdido Una vida De una forma Re boluda Y por lo que veo El juego No es difícil Estás aquí Fijándome Cada tanto La cámara Que hacía Un flickering Medio raro En algunas partes Del primero Así que bueno Vamos a ver Dale boludo A mí las arañas No son difíciles Antes es como Que se te iban A miércoles Te esquivaban Acá no Boludo Acá Encima veo Que el tipo Dispara mejor Y la hacha Aprendido Boludo Acá Pero Pero bueno Lo que veo Noto es que la rana Es rapidísima Boludo Porque No Boludo Es que Boludo La experiencia Me mató Tantas veces En la primera Vista Que ahora Es como Que la mato Al toque Bueno Vamos Dale boludo Vanteré Pretado Y salta Es Listo Como que hay un precipicio Te amaga Viste Y nada que ver Bueno Los niveles son bastante cortitos No son tan difíciles Me hace acordar un poco Al Jackrabbit Que lo jugué también En el canal Pueden pasarse a verlo Que yo El uno Era difícil Y después El segundo Ya era más Una pavada Viste Es probable Que me pase Lo mismo Acá ¿Qué es eso Que es eso Que yo aprieto Boludo Que Aprieto A ¿Qué es lo que apriete? A ver Vamos a push Tartar ¿Qué pasa Boludo? Bueno Menos mal que me dio el hacha Me lo había sacado Suscríbete Me pasa que ahí En los huevos Es como una caja Donde dejás las cosas Entonces Menos mal que en el otro Lo volví a tocar Boludo O sea Es como que lo mete Dentro de un lugar Y el chabón Y lo vuelve a restituir Lo vuelve a agarrar de vuelta Dale Boludo Listo Tenemos al infeliz Este de vuelta Buenísimo Pan comido Boludo Vamos a matarlos a todos Que se yo No boludo Uy el demonio este Que es rápido el chabón Listo Más vida Conferencia Ya me tenía que matar Tirarse a mis brazos El murciélago de mi arco Listo Vida 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 Punto Quiero decir Bueno dame vida Eso quiero decir Ya que me sacaron una vida De una forma re estúpida Boludo Me caí en un precipicio Me caí en un precipicio ¿Se puedo recuperar algo? No Si me pasa que si no Me lo vas a sacar Boludo Igual no entiendo Cuál es la idea O sea que lo vas guardando Y después lo sacas De la Bueno me van a ir explicando En los comentarios Boludo Que siempre me explican Che boludo ¿Cómo te diste cuenta De esto De esto De lo otro De otra vez Que estaba el huevo Escondido Una vez Igual ¿Qué querés? Uy acá es la La abeja de mi arco Estoy viendo Pero no A mi me parece que a veces Posta que no toca nada Y no veo nada escondido Ahí boludo Que mi arco tiene esto No boludo El infeliz es este No no Pará 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 La conferencia Boludo Este infeliz No lo sacaron Boludo Loco Mejoran a todos A todos los enemigos Inclusive la rana Es como que no va tan rápido No me jodé Tanta la vida Como antes Uy no tengo Para disparar Boludo Uy estoy al horno Boludo Tomate el palo Abeja Damos esto Ya empezamos A hacer pavadas Boludo Ay no Tendré que haberlo Agarrado ahí Que boludo Que estúpido Que estoy Ah correte Correte Que no tengo armas Boludo Dale Dale que me morfi Va Pucha madre La mató Boludo Va Que querés Si no te dan un arma Te dan una miércoles Boludo Otra vez Toda vuelta No Por qué agarro esto Boludo El último enemigo Me viene a sacar Al Al monstruito este Boludo Al Pokémon Si agarrame el huevo Dale Tómate el palo No toques nada No 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 Esto ya fue Boludo Comentarios también me han dicho Que mate a todos los enemigos Así que no hay que dejar Nada Nada vivo Estos juegos Te enseñan a que no No tenés que Dejar vivo a nadie Boludo El centro de todo Bastante rápido Ese huevo Cómo se agarra Boludo De ahí abajo No Casi me mata El tarado este Que tiene cara de aburrido Boludo Si 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 Felicidad Dale Dale Que quiero llegar Hasta antes Donde estaba Si si Dame el huevo Papá Papá De ahí Dale No Que te lo sacas Si no Cuidado con la piedra Necesito el arma De los ojos Che El arma De los ojos Eso que te Que destruía Todas las piedras Todo Ay que boludo Para Si Me mira con una cara De satánico El bicho ese Son muy fáciles Boludo La verdad que los niveles No es por alguna Que otra pelotude Pero Siempre agarro El primer juego Tendría que esperar Que sigues Circulando Eso un poco No Eso no Listo Nos pasamos La desgracia Boludo Bate el palo Boludo No te va a matar De una Menos mal Boludo No Ya fue Ya no tengo Hora de comer Bananas Uy Esto te completa Todo Buenísimo Que bueno Que no me agarré La banana Pero no venga Alguna rana A matarme De golpe Boludo Es una pelotude Boludo Esto Cuatro vidas Ya el toco Espera un poquito Ahí está Listo Estamos acercando A la No boludo Que hice Estaba Diciendo Que nos estamos Acercando A la Zanahoria Esa bailarina Que debe ser Como el jefe No Está ahí Adelante Todo No A ver Se incrementó La dificultad Boludo Poniendo Dale boludo Que era eso La pelota Del hijo De Messi Dando vuelta Boludo Que era eso Uy no tengo Ah bueno A ver que se puede romper Ay Acá fue Dale boludo Ya tengo cuidado Bueno Es como que ya se empece A incrementar Y significativamente La dificultad Viste Ay No No Que boludo Que hice Por qué se cayó Así Boludo Dale Que estoy yendo Bien Dale Dale Que tenía Cuatro de vida Bueno Pasó un pelotu Ese Listo La pelota Del hijo De Messi Del carajo Boludo Hay un huevo Ahí boludo Por qué no lo agarré ¿Dónde es que me caí? ¿Qué es lo que plasheo boludo? Ay Que miercole boludo Ay Ya fue de la mierda Vamos por acá Vamos por acá Se me termina la vida Boludo Tomate el palo El coso de Messi Dale boludo Ay Ya es justito Boludo Justito 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 Listo A ver Eh Pensaba que ahora me tocaba La 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 sanoría de miercole Boludo El jefe Bueno ¿Dónde miercole estoy ahora? Que tengo que ir para arriba ¿Por qué boludo? Se empieza a complicar feo esto Che La conferencia Uy La Pensaba que era un enemigo Boludo Que te lo dibujan Migo mal Esto boludo ¿Por qué voy por el? No boludo ¿Por qué? Hací un peratino Al lugar Equivocado Boludo ¿Y esto qué mierda? ¿Te mata o qué? Se me hace que no lo puedes golpear en la parte de abajo No sé por qué Ay No me pegues Boludo Porquería de Tenía mayor imaginación Boludo Bueno Tengo que recuperar las dos vidas boludas que perdí Boludo Pues volví para todo para atrás el tarado ahora Boludo Llegó para allá y ahora Yo pensé que tenía que pelar contra la La zanahoria esa Es que vuelvo a tocar esta pelatudez Que mierda es una foca boludo Una foca boludo Miércoles esto boludo Es un pulpo que caga manzana boludo No es un feto No sé qué mierda de boludo ¿Por qué dibujan todo así como se fueran fetos boludo las cosas? Oh no 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 Es este el que yo me acuerdo El de idiota El de que hacía miércoles a Mario boludo Yo me acuerdo que de chico me quedé traumado con este bicho Es el único que me acuerdo boludo No me acordaba que tenía que saltar usando las dos teclas Que en el Mario Pero eso sí De ese idiota sí me acuerdo boludo Che boludo Parece que me estoy muriendo de hambre Apurate Mira si me morí ahí boludo Estaba ahí el final Son como más cortitos los niveles Está bueno eso Es un tarado este Está volviendo todo para atrás boludo Me quiero ir a esta isla de mierda Que así guardo la partida No Este no lo agarro ni en pedo boludo Ay boludo Él es La helada boludo Que tanto me cienes boludo No ves que estás usando el coso Helada No ves que sos inmortal Y bueno Pasa que yo a veces me olvido boludo Me pongo a hablar ahí Y prefiero disparar en el caso de que me olvide Se me ha llegado la de Y bueno Definitivo Uy boludo No lo había visto Zafé Menos mal que no reaccionó rápido Es como que lo mejoraron un poco Para bien O sea Para que Para que no se vea tan Insufrible esa rana de miércoles A ver 2000 Tampoco voy sumando Más puntaje Y voy a ir ganando vida Es que de la hora de golpe Se quiso ir a la miércoles Le parar allá arriba Quería conocer Todos los amigos del bosque Viste ¿Qué miércoles es esto? De vuelta A mi modo a nivel Boludo Con la pelota de Messi Que se yo Uy me está esquivando Boludo Es que me Es que retrasan lo inevitable Boludo Yo no estoy llegando Déjeme llegar tranquilo Boludo Ahora no quiero Al hijo de Messi Ni en pedo Boludo Ahí está Listo que se termina el nivel Ya me aburrió Boludo Muy lindo Todo Un festejo Que miércoles es esto Un pájaro Un pájaro Bueno apretando varias veces Para el El B Es como que Va volando El B El de Como miércoles se llama El de El de salto Quise decir Que mierda es esto Un hongo En la pared Boludo El pilchabón Me está ayudando Buenísimo Tirarle No Empieza a mover Con toda esta porquería Boludo Dale boludo Esa Dale 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 Bueno Muere más Boludo Veo que se mueve Para todo lado de golpe Yo no lo puedo romper Solo el El pájaro este de miércoles Lo puedo romper Todo Conferencia de la logra Boludo Muere más Boludo Al fin Me escuchó Estalló el bicho A la miércoles Boludo Pibes Se terminan aturdeos Parece que se había colgado La consola Boludo Eso que es en el medio Boludo Una especie de Pato de dinosaurio No sé